San Luis Potosí es el centro y corazón de México, un lugar donde la tierra y la vida se mezclan para dar paso a un estado lleno de trabajo, color y luz. Se fundó el 22 de diciembre de 1823. 1828 comenzó a acuñar la Casa de Moneda. 1824, el 17 de octubre se dictó la primera constitución política del estado. 1888 fue inaugurada la vía férrea entre México y Laredo, pasando por San Luis Potosí y abriendo el tráfico de pasajeros y carga al norte y al sur. Se localiza en la parte norte y centro de la República Mexicana, rodeado al norte con los estados de Coahuila y Nuevo León, al noreste con Tamaulipas, al este Veracruz, al sureste al estado de Hidalgo, al sur Querétaro y Guanajuato, al oeste con el estado de Zacatecas y finalmente al suroeste con Jalisco. Está formado por 58 municipios que están distribuidos en cuatro regiones, región huasteca, región media, región centro y región altiplano potosino. Tiene una extensión territorial de 63.068 kilómetros cuadrados. Cuenta con 2.845.959 habitantes aproximadamente. Los principales minerales extraídos son el zinc, cobre, plomo, oro y plata. Las cuevas de San Luis Potosí brindan el floruro más puro y valioso del mundo. Fabricación de maquinaria. Su economía ha mejorado debido a esta tendencia. La fabricación de productos se centra principalmente en los autos y actualmente abarca más del 25% del producto interno bruto del estado. Fabricación de comida. Entre las compañías que tienen plantas en este estado destacan La Costeña, Corporación Internacional Mexicana de Alimentos Enlatados y Ball Corporation, uno de los mejores productores de embalaje para comida en el mundo. La agricultura contribuye menos del 2% al producto interno bruto del estado cada año. Juan Manuel Carreras López, abogado por la Escuela Libre de Derecho, gobernador del estado de San Luis Potosí por el Partido Revolucionario Institucional. Ada Amelia Andrade Contreras, directora general de ingresos, licenciada en administración agropecuaria. Alejandro Leal Tobías, secretario general de gobierno, licenciado en derecho. Alejandro Manuel Canveces Ballina, secretario de desarrollo agropecuarios y recursos hidráulicos, licenciado en economía y finanzas. Armando Herrera Silva, secretario de cultura, licenciado economía. Arturo Esperso Laiman, secretario de turismo, licenciado en administración. Daniel Pedro Zagaitán, secretario de finanzas, licenciado en derecho. Federico Arturo Garza Herrera, fiscal general del estado, licenciado en derecho. Fernando Chávez Méndez, secretario de comunicaciones y transportes, licenciado en desarrollo social. Gustavo Puente Orozco, secretario de desarrollo económico, licenciado en administración de empresas. Ivette Salazar Torres, secretaria de ecología y gestión ambiental, delegada de la Secretaría del Medio Ambiente. Jaime Ernesto Pineda Arteaga, secretario de seguridad pública. Jesús Alberto Elías Sánchez, secretario de desarrollo social y regional. Joel Ramírez Díaz, secretario de educación de gobierno del estado, ingeniero agrónomo. Leopoldo Steven Samaro, secretario de desarrollo urbano, ingeniero civil. Manuel Osano Nieto, secretario de trabajo y prevención social, licenciado en derecho. Mónica Rangel Martínez, secretaria de salud, médico cirujano. Óscar Alarcón, contralor general del estado. Ramiro Robledo López, consejero jurídico, licenciado en derecho. Héctor Mauricio Ramírez Conishi, Laura Patricia Silva Celiz, María del Rosario Sánchez Olivares, Martín Juárez Córdoba, Beatriz Eugenia Benavete Rodríguez, Ricardo Villarreal Ló, José Antonio Zapata Meraz, Ney Montes Colunga, Rolando Herbert Lara, Sonia Mendoza Díaz, Rubén Guajardo Barrera, María Isabel González Tobar, Cándido Ochoa Rojas, Edgardo Hernández Contreras, Marta Barajas García, Paola Alejandra Arriola Nieto, Pedro César Carrizales Becerra, Eugenio Gobea Arcos, María del Consuelo Carmona Salas, Marité Hernández Correa, Gélica Mendoza Camacho, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, Alejandra Valdés Martínez, Rosa Zúñiga Luna, Oscar Carlos Vera Fabregat, Mario Larraga Delgado, Jesús Emanuel Ramos Hernández, Consejera Licenciada Olga Regina García López, Consejero Licenciado Huitzil Wilt Ortega Pérez, Consejera Licenciada Diana Isela Soria Hernández, Consejero Licenciado Jesús Javier Delgado Sam.